Hola y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Julie y mucho gusto y bienvenidos y como pueden ver por el título de este vídeo, el vídeo que estoy haciendo es bastante inusual pero quería contarles mi experiencia viajando en una pandemia slash coronavirus Empezando, cuando nosotros llegamos era bien temprano y no había casi nadie en el aeropuerto pues printeamos nuestros tickets, que en ese momento nosotros estábamos viajando con American Airlines pasamos por seguridad y hacemos todo ese shebang Empezamos el vlog, no hay nadie en el aeropuerto Andrés Ya pasamos el gate y ya estamos caminando para el gate y literalmente no hay nadie solamente de nosotros a menos que estemos caminando y por la nueva norma que hace con el pecho Se cayó la pierna Ahora sí, bye Después de eso, cuando llegamos al área donde nosotros teníamos que esperar pues no había nadie y fue bien aburrido esperar todo ese tiempo pero todo el mundo estaba haciendo su distanciamiento y dejando espacio entre cada persona mientras las personas iban llegando luego pues nosotros abordamos Pues mi vuelo tenía escala y la primera escala que nosotros paramos fue en Philadelphia y en Philadelphia no había muchas personas, por lo menos en el aeropuerto luego al área donde nosotros teníamos que esperar tampoco había muchas personas porque me dijeron que no hay muchas personas que viajan directo, por decirlo así, a Buffalo pues allí, en lo que nosotros esperábamos, nos hicieron llenar un formulario, un cuestionario que dónde nos íbamos a quedar, qué día nos íbamos a quedar, con qué nos íbamos a quedar si nuestro país había sido indicio de alta casos del coronavirus y si nos íbamos a hacer la prueba después de eso pues todo fue fine y nos montamos en el avión al montarnos en el avión literalmente éramos como 15 personas o menos yo creo que bien menos como 10 y la zapata nos dijo que nos podíamos sentar donde nosotros quisiéramos pero por lo menos nosotros nos quedamos donde nosotros quisimos y ahora mismo les voy a dejar un clip de ese momento oficialmente llegamos a Buffalo pues mi experiencia viajando con American Airlines fue regular, fue como que 5 de 10 porque en el primer avión no había distanciamiento y era como que demasiadas personas COVID-19 en el segundo fue un amor porque tú desde siempre te trataban súper bien no había tantas personas en el avión, tú podías sentarte donde tú quisieras de verdad no había tantas personas, como vieron en el clip anterior y pues mi experiencia con American Airlines fue 5 de 10 porque van a ver, porque yo digo 5 de 10 al llegar a Buffalo pues tampoco había muchas personas y nosotros salimos normal, sin querer salimos por el gay que no era en vez de salir por abajo donde recogen a las personas salimos por arriba pero por lo menos en Buffalo todos los lugares tienen que usar mascarilla cualquier lugar que tú vayas en los restaurantes de comidas tienen los stickers que dice que aquí no te puedes sentar por el distanciamiento luego cuando nosotros vamos a regresar pues ellos te piden en Puerto Rico que tú te hagas la prueba del COVID-19 para venir para acá pues nosotros ok, sacamos la cita para hacernosla y nosotros fuimos al CVS Pharmacy que ayer la están haciendo pues aquí es lo que empieza nosotros creemos mentalmente porque aquí en Puerto Rico te hacen la prueba una persona te mete el palito por la nariz y ya pues nosotros vamos con esa mentalidad que nos van a meter el palito pues cuando llegamos no sabemos de dónde es que hay que hacer la fila y todo eso porque es drive-to no es como que tú te bajas a un laboratorio y tú te la haces pues llegamos a donde es y nos están explicando cómo se va a hacer la prueba pues nosotros creemos que no las van a hacer y nosotros como que ok estamos preparadas de momento vienen y nos dicen que hay que hacernosla nosotras y tenemos que hacernos la prueba André y yo ya está como que que pues luego de esos dos minutos medio awkward, horrible, nervioso, en shock que te tienes que hacer todas esas cosas pues podemos respirar normal aunque incomoda en los dos boquetes de la nariz porque hay que hacérselo en los dos boquetes no en uno y yo qué emoción pues luego de eso pues lo ponemos en la cajita y nos vamos y luego de tres días es que llegan los resultados pues mi experiencia ahora con el la aerolínea que yo viajé de regreso de Buffalo para acá que fue con JetBlue fue un A+, 10 de 10 ya entienden por qué dije que verán próximamente porque JetBlue proveía meriendas y una bolsita con hand sanitizer, alcohol y todo eso para que desinfectaran aunque ellos ponían como que una alarma que estaban 20 minutos desinfectando el avión antes de que tú te montaras más te daban el shock con el alcohol y todas esas cosas ellos sí tenían distanciamiento porque ellos por lo menos lo que hacían era ellos sus filas eran de tres pues en el medio no se sentaba nadie aquí les voy a dejar un clip de una foto que yo medio tiré ahí escondida y pues los tres escalas que yo hice con ellos en todo ellos desinfectaron en los 20 minutos que ellos dijeron en los tres te damos merienda y en una bolsa así claro para protegernos del COVID-19 y nos daban el sobrecito con los chops y el alcohol y todas esas cosas para desinfectar todo pues acabamos de llegar bueno no acabamos, acabamos pero acabamos de llegar y al llegar aquí tuvimos que llenar un formulario este pues diciendo que lo del COVID y todo eso uno parecido al que hicimos es cuando estábamos en Búfalo pero aquí en Puerto Rico este pues bastante chévere y lindo todo pues como dijo mi yo del pasado en el clip anterior pues aquí en Puerto Rico ya cuando uno llega y se va a ir literalmente casi del aeropuerto te paran unos guardias pienso yo y te dicen si tú llenaste un cuestionario para entrar a Puerto Rico luego que tú llenas ese cuestionario y que ese sí es bastante largo pues te preguntan en las opciones si no te has hecho la prueba para que hagas la cuarentena si te hiciste la prueba pues tienes que poner la información donde te la hiciste y evidencia de que te la hiciste y la otra es que te vas a hacer la prueba si eran tres opciones entonces luego pues nosotros pusimos que si no hicimos la prueba y pusimos la evidencia y todo eso y luego de salir del aeropuerto pues todo chilling y pues ahora ya como el tercer día o cuarto día que ya pues nosotros regresamos pues nos llegan mensajes diarios pues preguntándonos si hemos tenido algunos síntomas del coronavirus y tienes que poner si sí o si no y pues pienso yo que pues va a ser por 14 días aproximadamente porque como eso es o menos lo que dura la cuarentena y pues eso es todo eso es todo se acabaría entonces el vlog te explicando que no sé si vaya como que a poner tantito porque se me ocurrió una idea pero veremos a ver ok, bye y espero que esta información le ayude si ustedes quieren viajar o por curiosidad si quieren saber cuáles son los procedimientos para viajar ahora y pues eso sería todo si les gustaría ver videos que pues no sean de maquillaje o esto es un video como que excepcional así como que paréntesis pues me lo dejan saber en los comentarios abajo y si les gustó este video pues pueden ir a chequear mis otros videos de maquillaje y si lo desean pueden darle click a la campanita y suscribirse a mi canal o para ver updates o nuevo contenido pues pueden visitar Instagram ahora que pasen un bonito día amigos Gracias por ver el video